No sé si me ha dejado, hay gustas en el alma Olvido me ha dejado, te he nacido o no No sabes amor mío que amar es una pena Una pena que guardo dentro del corazón Recuerdas amor mío que juramos amarnos Que nunca olvidaríamos lo que pasó en los dos A nadie tú le cuentes la historia que pasamos A nadie tú le cuentes el amor de los dos ¿Por qué te has alejado dejándome tan triste? Tú sabes que te amo hasta la eternidad Y cuando estemos juntos allá en el Campo Santo Verán que si fue cierto amarte hasta morir A nadie tú le cuentes la historia que pasamos